Yo, años atrás, yo quería hacerme una operación de busto porque tuve dos hijos y lactancia materna. Bueno, yo feliz siempre de estar aquí en esta plataforma tan importante como mamá que soy. Gracias siempre por el espacio. Y sí, bueno, estamos aquí para hablarles acerca de Ana Patricia Sin Filtro, lo que es mi podcast, con el cual ya llevo dos años. Muchos de los temas, sobre todo lo que fue el inicio de este proyecto, era prácticamente dando mi experiencia propia, mi punto de vista acerca de algo que me ha pasado. Ahora sí que por eso es el nombre, ¿no? Ana Patricia Sin Filtro. Con el paso del tiempo, pues ya dos años, imagínate, con tantos episodios, me vi la necesidad de buscar a lo mejor esas personas que son expertas en tal tema y yo dando un punto de vista como lo que sería esta persona que está interesada en preguntarle a esta persona acerca de un tema en específico. Por ejemplo, lo que es la cirugía plástica, el famoso BBL o la cirugía de senos, que muchas personas se han removido. Entonces, es siempre hablando yo desde mi punto de vista o desde lo que es mi curiosidad, que sé que puede ser la misma curiosidad o información que quieren saber las diferentes personas que pueden escuchar lo que es el podcast. Y sí, siempre van surgiendo temas, como te digo, como vamos viendo cosas que suceden en el mundo o en la sociedad o temas de relevancia, las redes sociales, o también herramientas que pueden tener para aquellas personas que quieren emprender. Ahora sí que se habla de todo un poco. Muy vanidosa. Sí, fíjate, ese tema fue, te voy a decir que curioso, porque a pesar de que la vanidad está considerado como un pecado, imagínate, yo siento que todos en algún momento hemos pecado de la vanidad y yo puedo ser súper vanidosa en el buen sentido. No todo tiene que ser malo o negativo, que bueno, está considerado por la religión como un pecado, pero yo soy una persona que me encanta arreglarme, maquillarme, el pelo, los vestidos, pero siento que la vanidad se vuelve un problema cuando ya atentas con tu persona, con tu integridad, puede ser hasta tu salud o tu propia vida. Entonces, ahí sí siento que ya es traspasar lo que es una línea y mientras no hagamos esto, pues no tiene nada malo que nos arreglemos. De igual manera, como me encanta arreglarme, también puedo salir tal cual, sin maquillaje, con el chongo o desarreglada y es así como me pueden ver. Entonces, tengo como que las dos cosas. Entonces, no es algo que me impida ser yo misma, el mostrarme tal cual soy. Entonces, por eso no me siento tan pecadora sobre este tema que estuvimos tocando en uno de los episodios más recientes. Yo creo que nadie quiere atentar contra uno mismo, ¿no? Pero muchas veces la desinformación o el saber efectos secundarios o a lo mejor ir con alguna persona porque alguien te la recomendó y tú le tienes confianza o porque quizás te sale más barato ir a tal lugar por un procedimiento. Imagínate, son errores que pueden causar cambios irreversibles, te pueden llevar a enfermedades. O sea, son cosas que realmente, si yo puedo dar información a través de un episodio en mi podcast con algún experto que nos ayude a abrir los ojos, ¿por qué no hacerlo? Y mira que yo misma me he detenido a hacer cosas. Yo, años atrás, yo quería hacerme una operación de busto porque tuve dos hijos y lactancia materna y yo de verdad iba a entrar al quirófano y con el apoyo de mi esposo, ¿por qué no? Porque era algo que me iba a hacer sentir más cómoda. Después vino todo este boom del cambio, de la explantación, de la enfermedad que estaban causando. Yo dije, no tengo necesidad de pasar por este proceso si va a afectarme en la salud. Entonces, cuando damos información, escuchamos a otras personas que han pasado por esto o expertos que nos pueden ayudar y nos van a ayudar a detenernos, a hacer algo que quizá en el futuro nos va a afectar. ¡Qué bien! ¡Qué bien poder hacer una pausa y tenernos a pensar! Ok, está sucediendo esto, voy a buscar más información y bueno, ¿por qué no hacerlo también con lo que puede ser un podcast, un episodio, dando herramientas a aquellas personas que quizá pueden pasar lo mismo y no solamente con unas cirugías, sino con diferentes temas que se pueden hablar al respecto. Claro, es que, bueno, como padres, yo creo que todos los días aprendemos algo nuevo, ¿no? Y quizá podemos educar a nuestros hijos de una manera como nos educaron a nosotros mismos, pero qué mejor cuando tenemos, digamos, herramientas que nos dan expertos, aunque siento también que cada hogar, cada familia, cada círculo, pues es muy particular, ¿no? Entonces, sí siento que debemos tomar lo mejor o que creemos que se adapta a nuestro entorno. Y bueno, como mamá, yo te puedo decir que no soy la misma mamá que cuando recién me estrené y no te puedo decir que hice lo mismo con Julieta o hago lo mismo con Gael, pero sí siempre trato de ser una mejor versión de ver de qué manera puedo hacer que ellos me hagan caso, por ejemplo, en la mañana que lo estoy arreglando para la escuela, que no se queden dormidos. Entonces, son cosas que sí vamos aprendiendo, que vamos mejorando, pero lo mejoramos si nosotros lo queremos mejorar, porque podemos escuchar a mil expertos, miles de mamás que nos digan, no, es que no hagas esto así y esto, o sea, depende de cada uno de nosotros ser una mejor versión como padres y las herramientas siento yo que siempre están al alcance de uno, pero depende de nosotros mismos llevarlas a cabo. A toda la audiencia de mamás latinas, que les tengo tanto cariño y espero que ustedes también a mí, los invito a que escuchen mi podcast. Si aún no lo han hecho, hay un episodio nuevo cada miércoles y hay más de 100 episodios que ustedes pueden escuchar en esta plataforma o en las diferentes plataformas donde pueden ver podcast o escucharlos y es completamente gratis. Y como siempre, le doy la bienvenida a aquellos comentarios o sugerencias de temas o invitados que les gustaría ver en Ana Patricia Sin Film.